Hey, amigos de San Carlos, complaceando peticiones, ya demandan, que buena onda, sóquela compadre, aquí se hay suy, estamos en San Miguel Yo que compré mi botecito de madera, donde juntos nos iremos a pasear, es un bote que no lo tiene cualquiera, un heredecito que intervizo a todos Tu torreo tiene forma de sirena, en la broya la dama de un tiburón, y de todo mi bandito a tu medita, donde tú me entregarás tu corazón Toma las tardes en mi bote ir a pescar, ponte a mis ames que le escapa a esa mamá, vas al muelle, viene un ratito, nos amaremos al compadre el botecito Mujeres, algo para el botecito, requiere requiera, no daremos en tu besito, requiere requiera, ya miras lo que es bonito, requiere requiera, en el mar los dos solitos, requiere requiera Tra, 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 tra ¿Cuál es tu medicina? La colección La colección Y yo Ay, soy Y yo me la doy A las tardes en mi bote iré a pescar Con tu abusada y te la escapas a mamá Te vas al muero y en un ratito Nos amaremos al compadre potecito Voy a sacarlos al compadre potecito Riquiriquira, nos daremos mis besitos Riquiriquira, ya verás lo que es bonito Riquiriquira, en el mar los dos solitos Riquiriquira, rar, rar, rar Aquí se ha dicho y no, no lo sé ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A este lado Mi hija, Fátima Desde el puerto de Acajutla Hasta la libertad Nos venimos a San Miguel Donde estamos aquí con ustedes ¡Qué buena onda! Y al combate el botecito Nos daremos mil besitos Ya verás lo que es bonito En el mar lo todo solito ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias! ¡Qué buena onda!